Si tu supieras que te pienso no tendrías esa idea, me tienes loco baby Si tu supieras que te pienso no tendrías esa idea, me tienes loco baby Me tienes loco baby, no te imaginas cuanto, sabes que eres mi lady, tu virgen y yo el santo Contigo me levanto, mis canciones te canto, pero a la hora de la hora diablo somos ambos Dame una oportunidad pa' seguir contigo y te lo aseguro que seré más que tu amigo Yo soy el testigo de todo tu castigo, por eso yo te digo que te quedes tu conmigo Quiero tiempo a tu lado, no ves que estoy enamorado, se me nota en la cara, se me nota en la mirada Si te veo me sonrojo, si te veo a los ojos, de tus besos siento antojo Si tu supieras que te pienso no tendrías esa idea, me tienes loco baby Si tu supieras que te pienso no tendrías esa idea, me tienes loco baby Oh, oh my lady, you got me crazy baby, maybe you can see what I feel for ti Please don't kick me off, this is real love, my dreams, it's always with hope I'm a dreamer, I'm looking for escape, I'm looking for your lips, I just wanna see my life Running in your eyes, I've been next to you for a while This is almost magic, I feel like ecstatic, baby no romantic Let me tell you something, you got me happy jumping, oh my lady You got me crazy baby, maybe you can see what I feel for ti Please don't kick me off, this is real love I'm a dreamer, I'm a dreamer, I'm a dreamer Ya tú una idea de cuánto te puedo amar, ni de cuánto tienes mal Contigo yo voy a estar en cualquier lugar, pase lo que pase Suponga quien suponga, nadie va a evitar que te pueda amar Te ofrezco un palacio lleno de felicidad, donde tú y yo vivamos por la eternidad Alumbrado por la luz del sol, fuera de la oscuridad Viviendo nuestro sueño fuera de la realidad Si tú supieras que te pienso, no tendrías esa idea Me tienes loco, baby Si tú supieras que te pienso, no tendrías esa idea Me tienes loco, baby DJ Néstor, Mr. Jota, JZ Music, JZ Music, donde nacen los talentos Yeah DJ Néstor Gracias por ver el video.